Sebastian Service de Playa Concha, la playa más linda del mundo, en Santa Cruz, Guanacaste, Costa Rica, Guao, otra renta más con Gira Adventure, aquí con unos chicos y una chica preciosa de que nos visiten de Brasil y Colombia también. Chicos, ¿con quién están ustedes? Sebastian Service. ¡Pura vida! Esa es la actitud, esa es la emoción que cupo.